Bienvenidos a mi canal, su amiga Viviana Bienvenidos cabronas a otro video ¿Cómo están cabronas? Me peiné un poquito eh, para que no digan No me pinté porque me hicieron un facial y un láser Entonces ahorita no me pinté En este mundo nunca me pinto cabrón, nunca me peiné Me arreglé un poquito eh, para que no digan Estoy usando una faja nueva, extra small Y estoy así como que no me puedo mover la neta Si fue muy difícil ponérmela Pero me la quise poner por unas horas Porque estoy sorprendida que Miren cabronas, like, no puedo creerlo La faja aquí está bien metida como la tanga Pero en fin cabronas, este video no es de fajas Después hago uno Este video es de cocina Porque cabronas, no voy a estar poniendo mucho de comida Pero esto si se me hizo chido Porque dije, ah, voy a poner El camarón crab El que, ahorita les digo que Pero este está muy bueno como para una fiesta O para botanear Y esto lo voy a hacer con mi invitado de honor El flaco, el más guapo Él va a ayudarme Entonces lo van a ver entre los dos Y luego, pues espero que les guste esta receta Es estilo camarones crab Boiling crab Estilo la cabrona Ay cabrona, que yo no soy mucho de cocina Pero se me hizo buena idea Ya después vamos a hacer parte dos del video Contestando preguntas Comiendo Pero esto es exclusivamente ¿Cómo puedes preparar esto? Ahorita les voy a enseñar los ingredientes Cabronas, yo voy a decir los ingredientes Lo que yo compré Porque miré un chingo de videos en el YouTube Y cada persona lo hace muy diferente Eso es lo que yo compré Y espero que les sirva Porque la verdad ya tenía tiempo Que quería hacer este video Porque dije, ah, estuviera bueno para botanear Y hacer un video contestando preguntas Pero aquí va la receta Estilo la cabrona Crab boiled Camarones Y ustedes vean el video Vamos a buscar Cañac pepper Lemon pepper Crab boiled Crawfish shrimp Crab boiled in bag Esto Todo lo agarré en la Walmart Ok Todo lo encontré en la Walmart Old Bay Seasoning Food Seafood Slap Yaw Mama Cajun Seasoning Recuerden que Como el cajún Y unas cosas Lo tienen en diferentes Marcas Papirica Y ground black pepper Ok Y también compré un Nor Caldo de camarón No tenían el polvo O sea, yo agarré el cubito Estos son los ingredientes Ingredientes Para la salsa Para ocupar Mantequilla Fíjense bien Cabrona Les quiero poner bien Los ingredientes Ajo Una cabeza Fíjense bien Para que lo vayan apuntando Porque yo sé que muchas A lo mejor lo van a querer hacer Espero que les salga bien También sal Pero dicen que De tanto ingrediente Seasoning Dicen que a lo mejor Y no No le tienes que echar mucha sal Pero eso es opcional Cabronas Como les digo Este es mi estilo Como les digo Cabronas Yo quise ponerle jaiba He visto que mucha gente no Pero como lo estamos haciendo Estilo la cabrona Pues Lo salí muy bueno Vamos Estamos emocionados Agarramos Smoke sausage Salsichas Hay gente que usa diferentes Y luego agarramos Este también Turkey smoke sausage Y luego Jaiba Esta bolsita Me costó 20 dólares Cabronas Yo dije Le voy a agregar Y luego No se les olvide Las bolsas Cabronas De pavo Vamos a ocupar esto Sus camarones Elotitos Elotes Cabronas Elote Si Ya dije Las papas La jaiba Es opcional La jaiba Todo Pero Ahí están Yo compré Tres libras De camarones La libra Estaba a 12 28 Me salió A 36 Creo que Esto fue Lo más carito Esto Los camarones Y también La jaiba Lo demás Pues Pues ya Si el flaco Quiere usar Más ingredientes En su canal Pues ya Después Él puede Hacer algo Bueno cabronas Vamos a empezar Ok cabronas Ya le voy a Poner La papa Y El elote Con cuidado Cabronas Vamos a ver La papa La puedes cortar Pero yo la voy a Poner entera Todo está lavado Cabronas El flaco Me ayudó A cortar Los elotes Se miran un poco Madrigados Porque fuimos A la Walmart Ya tarde Y no había Muchos elotes Cabronas Entonces Por eso Se miran así Como yo Las papas Todas ¿Verdad flaco? Sí Póngelos Todo está lavado Cabronas Hay que lavar Todo agarre En la Walmart Ahí mismo Agarramos todo Dejen su like Cabrones Porque no me gusta Cocinar Y hoy es sábado Y ando en chinga Con el flaco Aquí tenemos Una Una jaiva La vamos a Lavar Bien lavadita Bien lavada Cabrón Ok Miren No hay mucha jaiva Es una sola Nomás que está Partida en dos Huele bien feo Huele como yo ¿O qué? Cabrón A la jaiva Yo me acuerdo Que yo trabajaba En la jaiva Pero eran jaivas Grandes Hay que lavar Bien lavaditas Y bien lavaditas Eso sí Hay que lavarla bien El flaco Anda en chinga Ok Le vamos a coser Aquí En esta ollita No son muchas Ya si tú le quieres Echar muchas Pues tú Échale lo que tú quieras Ok cabronas Lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Un plato Y voy a poner Todo En un plato Para Para la Salsa Ok cabronas El tipo de camarón Que se sugiere Es camarón Con cabeza Pero La verdad Habían unos bien grandotes Yo los iba a agarrar Pero el flaco Dijo no No los agarró Entonces los que agarramos Fueron sin cabeza Pero con cola Entonces Con cáscara Con cáscara Entonces cabronas Por eso Agarramos Pero si tú quieres Agarrar de cabeza Aunque esté grande Agárrenlo Porque dicen que le da mejor sabor Pero vamos a ver Aquí vamos a lavar Que son Los libros De Camarón Pues no hallamos De otro Más que Este Pues no tiene Como No tiene cabeza Pero pues Estamos Tiene cáscara Lo que importa Sabor Bueno Entonces va a ir A la misma agua Pero Los camarones Van a ir A la misma agua Que la jaiba Ahí está el checho Hace el formate Ok cabronas Vamos a cortar La salchicha Y los puti Winnie Eh cabronas Lo vamos a cortar Y Tienen que ver el video Ok cabronas Vamos a cortar La salchicha Le digo al flaco Que se relaje Le digo relájate Relájate Hoy estoy en mi canal Tú disfruta Tú domas Eres mi ayudante Como que el flaco Se Desespera Cabronas Ha de decir Ay no La comida va a salir Madriada No cabronas No Todo va bien Yo es que la del chile Está rompida Pues si pero Ok cabronas A cortarlas en rueditas Ok cabronas Hagan un poco Más ancho Yo lo estoy cortando Se caen Ruedan Ok Yo digo que con esta O con más Me voy a poner Las salchichas Aquí Y voy a empezar A cortar Las del pavo Eh Todo a tu gusto Como tú quieras Cortarlas Hay gente Que les gusta Gruesas Hay gente Que les gusta No manches Bueno Tadam This is a turkey Kind Turkey smoked Sausage So este es de turkey A la gente Que les gusta El pavo Como les digo I got everything At walmart So I mean Si lo hacen Ok Esta si se mira Más gruesa So We're gonna cut Big pieces Alright So I'm gonna try To mix it up Voy a tratar De combinar Este está más Nunca la he probado Pero huele buena It smells really good Estos si son pedazotes Más grandes Ojalá que me guste Cabronas Porque si no me gusta Si tú vas A comer algo así Cabronas En un restaurant Son lugares caros Más porque es comida Como De mariscos De mariscos Y cosas así Cabronas So Tadam Más o poquito Más No si está bien Con eso Huele bonito Y luego también Porque hice este video Porque ya está Empezando a salir El sol So you wanna be outside Quieres andar afuera Comiendo Ok cabronas Ya tenemos Nuestras salchichas Aquí Y el flaco Las va a dorar Como les digo Hay gente Que no las dora Hay gente Que las avienta así Hay gente Que las cose Hay gente Que las cose Yo las quiero dorar Ok pues Aquí vamos Yo dije Se me antojaron Más a mi dorada Y es opcional Todo lo que Todo es opcional Hay gente Que yo miré Que le pusieron Huevo A la receta Y yo no le voy a poner Huevo Pero cada quien Tiene su estilo Esta es la jaiba Cabronas Ok cabronas Aquí viene Lo más importante Que es Lo de la salsa Our sauce So Todo lo vamos a A poner en un traste Y para que ya esté listo Para aventarlo Cuando tengamos que aventarlo Ok cabronas Ya voy a echar Mi Crawfish shrimp Crab boiled In bag Esto ya está En una bolsa Se lo voy a aventar Con tu bolsa Cabronas Porque ya está En la bolsita Así les voy a enseñar Para que ustedes sepan Se lo voy a aventar A la agua De jaiba Porque en esa misma agua Vamos a aventar Los camarones Es para agarrar sabor Ok cabronas Esta es la bolsita Tiene muchos hoyos Tiene muchos Ya No sé Es como para Es colador La bolsita Es colador Pero tiene como No se lo deben De echar Sin No la abran Cabronas No la abran Una Dos Tres Ahí están los elotes Ok No la vayan a abrir La bolsa Cabronas No la vayan a abrir La bolsa Porque It has to be in the bag No se va a derretir Y dejen su like Si no se les va a guardar Las nalgas No sé si puedan ver Pero está cambiando De color el agua Por la bolsita Pero no tengan miedo Cabrona La bolsa No se va a derretir Ok cabronas El flaco va a sacar Las papas Porque van a estar aguadas Con mis nalgas Cabronas No se tome nada Personal en mi canal Mis indirectos No van para nadie La verdad Yo nomás Así soy El flaco No es así Pero yo sí Me vale madre más Miren La estamos sacando Para que No se los hagan No se pasen De lo mal De lo cocido Y se van a aguadar Y se van a despedazar Se van a despedazar Pongan mucho ojo También si ustedes quieren Cabronas Pueden hacer las papas Separadas No se estresen Trabajen con lo que tienen Mis elotes No están tan acá Pero son elotes Son los únicos Que hayamos Si Hagan lo que puedan No se estresen Como les digo Esto es para que se relajen Porque se relajen Y se lo comen Con su familia Con una plática Como ustedes quieran Según estaban moradas Y ya se pusieron Café Estaban rojas Ah rojas Y cierto There was the red Wow Acuérdense Que no No las dejen Muy No las dejen Mucho tiempo Cabronas Ok Para que no se les desbarate Cabronas Ya vamos a empezar Los ingredientes Para la salsa Cayenne Pepper Le vamos a echar Dos cucharadas Si Más o menos Esto va Tanteándole Cabronas Esto si está Bien picoso So le vamos a echar Dos Nos compramos De estos cabronas Porque a veces Una y media Una y media Ok So recuerden Cayenne Pepper Pero hay de diferentes Marcas De estas cuantos Esto es Slap Yo mama You don't wanna slap Your mom Así se llama Esto This is Cajun Pero es que dice Que Cachetear a tu mamá Ay se pasan De veras Ya me veo Cuantas Dos Le echaste más de esto Flaco Échale media Pero más Media Tú ahí le vas tanteando Cabrona Socajún Slap your mom No don't do that Así se dice Tú el flaco Va a estar enseñando Este flaco ¿Cuánto? Ah Ese échale Una más No le voy a echar Una y media Lemon pepper Porque dicen Que esta Da buen sabor Una O Un poquito Más Ahí está El flaco Va a estar enseñando Lemon pepper Ahí están Los ingredientes Los que llevamos Papi rica Es como El flaco Papi rico Ay Viviana Nunca puedo estar seria Cabrona No Que chingados Yo soy cabrona Ok Cuantas flaco Una verdad Ajá Échale una Esta es como Pal color Échale otra media Poquito Porque esa va a ser Pal colorante Ok Me hice las uñas Madriadas Pero me las hice Ahora Este es Old Bay Seasoning For seafood Se mira como este Flaco No verdad No este es diferente Este es como Sazonador Como para la comida O caldos Como camarones O lo que estamos haciendo ¿Cuántas esta? Una Ah Si ponle una No le voy a poner Una y media Porque huele bien rico Ok El flaco va a enseñar Los ingredientes Pepper Ground black pepper Esto le vamos a echar Una Échale una chiquita Una chiquita Ahí esta Herramienta Como se dice Como se dice esto Ah Pimienta Pimienta Cabronas Hay gente que le echa Otras cosas Pero No Nosotros vamos a usar esto Aquí están Todos los ingredientes Ok No más que dar un elote Aquí están los elotes Los vamos a dejar Un poquito más de tiempo Va muy chulo Cinco minutos Ok cabronas Vamos a Stir Esta madre ¿No lo hago? No Miren cabronas Todo depende Cuanto vas a hacer Nosotros vamos a hacer Tres libras de camarones Ok Entonces Si tu vas a hacer más Pues vas a tener Que usar un poco más Nosotros vamos a revolverle Aquí Y más o menos Todo esto es como Tantearle O como tu quieres Que te quede Tu sazón Entonces Miren Se tiene que mezclar bien Ahora si que pueden agarrar Con lo que tengan Una cucharita Si Pero como les digo Es más o menos Tantearle Ahí Cuanto vas a hacer Si van a hacer más Van a tener que echar Un poquito más Condimentos O seasonings Ok cabronas Como pueden ver El flaco le está echando Un poquito de más Ingredientes ¿Verdad? Porque nosotros Como les digo Es al gusto De cada quien Es al gusto De cada quien Si lo quieres más picoso Pues Pero ahí ustedes Acuérdense que todavía Tenemos que agregar Otros ingredientes Como el ajo Como los limones Más aparte El sabor del camarón Eso lo va a ayudar mucho Entonces Ustedes Aquí se trata De tantearle Y como tú lo quieras Prácticamente No le tienen que Pues si Como les digo Si quieren hacer En este caso No estamos haciendo Más poquito Si ya quieren hacer Una cantidad Pues o sea Que ustedes tienen que Ahí tantearle Y otra cosa cabronas Nosotros no le echamos sal La sal va a ser Al último Si queremos agregarle Porque recuerden Que esto Todo esto Lleva sal Entonces Si le echamos sal Puede estar Te puede salir Salado Entonces Y una cosa salada Pues no te puedes comer A gusto Y tan siquiera Si le falta sal Pues ahí tú le pones Es mejor que le ya El último de todo Que le haga falta Tú lo pruebes La salsa Y digas Ok Como que ocupa Un poquito de sal Yo les digo Porque Estaba viendo Muchos videos Y mucha gente No le echó sal Y uno si le echó Es al gusto Si a ustedes les gusta Salada pues Pero no Nosotros Ahorita no Le volvimos a aprender Porque vamos a seguir Dorando un poquito Más Las salchichas Y ya le pagamos A nuestra jaiba Y ustedes tienen Que ver el video Cabronas Ya mero va a estar esto Un caldo de camarón Nor cubito A la olla De la jaiba Todo esto es para agarrar sabor ¿Eh cabronas? Para agarrar sabor Un flaco le va a mover Cabronas La agua De las papas Y los elotes Tírenla Ya no la ocupas ¿Ok? No vas a ocupar esa agua Como les digo Pueden agarrar más elotes Nosotros agarramos Lo que podíamos Porque la neta No habían muchos Se los llevaron No los ganaron Ahora sí que Pero pues Con lo que tengamos Lo que sea es bueno Echar las Las papas Papas Si les gustan Muchas papas Pues le pueden echar A su gusto Ok El flaco Le va a echar Las salchichas Aquí Igual Una se las pagaron De quemar Ni moros No importa Hay gente Que las hirve Hay gente Que las hirve Hirve Oye Ahí está cabronas Here we go Así se mira Ok Ok cabronas Vamos a agarrar Nuestra mantequilla Es importante Cabronas Mantequilla De bloque Voy a ponerle Cinco No sé cuánto Van a hacer Yo le voy a poner Cinco Hasta que se derrita Ok Y dejen su like Cabronas Estamos esperando Que se derrita bien El juego mansito Tiene que ponerle El juego mansito Ah no son cuatro bloques Son cuatro Pero le vamos a echar Otra Esos son tres Y luego con el que le voy a echar Son cuatro Entonces yo le voy a echar Cuatro cabronas El flaco le acaba de echar Otro bloque En total Le echamos cuatro Hasta que se derrita Cabronas Ok cabronas Ya le voy a empezar Echar mi ajo O pueden cortar Un ajo Una cabeza de ajo Una cabeza de ajo Bueno yo Yo miré Diez ajos ¿Cuánto les echo De estos flaco? Echale unas cinco Porque este si lleva Bastante ajo Una Dos A su gusto Tres Cuatro Cinco Ok Yo haré Mais Garlic Esto le va a dar Mucho sabor Y cuando empiece a hervir Ya después le echo Mis condimentos Cabronas Ay huele a Huele a Huele bien Huele a Ajo Muévele Muévele Bátele 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 Ok cabronas Estamos moviéndole Constantemente Porque pues Le echamos ajo Recuerden Si no le quieren Echar cinco cucharadas Le pueden echar menos Cabronas O sea Todo está de su gusto Todo depende Si les gusta el ajo No Ya está hirviendo Yo creo que ya Le vamos a empezar A echar Los condimentos Si miran cabronas Dice el flaco Que los pasamos de ajo Pero ni modos Le está sacando poquito Si yo pienso Cuando me dijo Cinco cucharadas Yo dije Wow Si hay que tantearle Cabronas Yo creo que nosotros Los pasamos La primera vez Que hacemos esto Entonces Le puedes echar Tres cucharadas O Yo miro un video Donde Usaron Diez ajos Y los cortaron En cuadritos Entonces Ok cabronas Ya le voy a aventar esto Y le voy a empezar A revolver Y volver Volver Con huevos Eh cabronas No tengan miedo Tiene que quedar Bien batidito Bien batidito La verdad que si Si tiene mucha razón Despacito Despacito Tranquilito Huele mucho A Unos 20 minutos Para que se vaya Soltando Eso de los ingredientes Cabronas Eh Que Como te da el olor Está bueno Todavía no tengo olor La verdad Recuerden Unos 20 minutos Batiéndole Se los había olvidado Que tambien le tenemos Que echar Los limones Y con toy Cascaras Eh Ahorita van a ver Que hay flaco Ahí va Cuanto Vamos a echar dos Dos limones Y el flaco Se los va a exprimir Y le va a dejar La cáscara Ok cabronas Ya están lavados También Están lavados No tengan miedo Cabronas No se saquen de onda Casi todos los videos Que miramos Mucha gente Le estaba echando limones Y cada persona Lo hacía diferente Ok cabronas Yo les digo algo Acabo de probar Le acabo de probar Un poquito la salsa Y si está Salado Salado Entonces Yo les sugiero Que no le echen sal Hasta que ustedes Prueben Y esté ya La salsa Completamente Ya no le vas a echar Cascara No ya no Vamos con esos dos O tres Con tres Y ya Ok El flaco Ya va a quitar La jaiba Cabronas Y lo va a mover A la charola Grande A la jaiba Cita eh cabronas Y fíjense Como quedó La güera Tiene un sabor Bien bueno Esto no se lo deben De tirar Porque después Lo pueden ocupar Para Le pierdo Y ya se lo está Aventando La misma agua De la jaiba Eh cabronas Cuidado Cuidado Camarones Recuerden Los camarones Se hacen rápido Eh Todavía tenemos La salsa prendida Pero le bajamos Un poquito Quebrando Y los ostiones Pero no Las jaibas Es opcional Si le quieren Echar Esto es opcional Cabronas No lo tienes Que hacer Hay gente Que lo hace Domás De papas De elote Y de camarón Y ya Y ni a veces Ni le ponen Salchicha Hay gente Que si Hay gente Que le pone Huevo Nosotros No queremos Huevo Vean Dos aquí Las agarré En la Walmart Una para mi Una para el flaco Y voy a agarrar De acá Tienen que ver El video Para que vean Como le vamos a hacer Para revolver La salsa Eh Cabronas Ahí está la charola Faltan los camarones Lo más flaco Ahí está la charola Cabronas Vamos a empezar A hacer nuestras bolsas Yo Tú haz Agarra la mitad Y yo agarro la mitad Ok Ven flaco Compré Más cenazas El flaco Está alto Eh cabronas Bueno Sí Estas bolsas Son muy resistentes A lo caliente Y Con cuidado Cabronas Lo que necesitamos Son unos guantes Para agarrar Ya los lavamos Las manos Pero O sea que Tú los puedes agarrar Como tú quieras Tú te los vas a comer Pues sí Pero Pero eso sí Las manos Están bien Lavadas Todo ¿Todo le echamos O Sí Todo A ver Tira hasta Le puedo A ver Hasta tú le puedes Echar al mío O así Con estas Porque vamos Siento que vamos A durar mucho Tú Echar mis manos Mis manos Mis manos Cabronas No pues yo también Más rápido No voy a dar De por sí Ya estoy enfadada Con hambre Las manos Están lavadas Paciencia Paciencia No No tengo Te ríen las cabronas Ay cabrona Aire Acabamos más rápido Paciencia Paciencia Esos como están Un poco chiquitos Dejen su like Ok cabronas Estas son las bolsas Una bolsa Para el flaco Una bolsa mía Como pueden ver Son resistentes Al calor Y ahora Falta lo bueno Los camarones Los está sacando Los va a poner A la misma charola Y aunque te Aunque te lleves Caldito flaco No importa Porque la neta Está muy bueno Miren Este también Le da bien Un sabor Que ni se imaginan Vieron que rico Huele aquí Sí cabronas Really good No los vayan a dejar Que se Esto nomás En cuanto Irba Ahora sí Que el agua Los sueltan Los dejan Unos cinco minutos Para que no se les Salgan muy chicos Los camarones Y se los puedan comer Bien a gusto Ok cabronas Ya A ver flaco Si quieres enseñar La charola Del camarón Miren Esto es lo que Está bien bueno Todo está bueno No nomás Ok Ahora sí que todo La verdad cabrona No es por nada Pero Hasta el flaco Está Que ya quiere comer Ya le salieron Muchas recetas Al fuego Con Más de nacer Este ¿Le van flaco? Ajá Primeramente Dios Y le vamos a aventar Caldito ¿Quieres más camarón? Ve como se va a aventar La charola Todo Miren Ok cabrón Fácil Sencillo Fácil Sencillo Y si estás en equipo Mejor Tienen que ver este canal Esta receta Flaco ¿Le hago así o? No no Ese déjalo Se lo puedes dejar ahí Ok Yo lo que voy a hacer cabronas Es que De la olla Le voy a echar poquito Un poquito Ok Este es el mismo caldo De la jaiba Y del De los camarones Huele bien Bien sabroso Este caldito Nomás le voy a echar poquito ¿Cuánto le echaré flaco? No sé Tanteale tú Ok cabronas Tú dime cuándo Porque esta es tu bolsa Tú échale sin miedo Ahí está ya con ese Ok Yo le voy a echar más Eso Miren Miren Ya Porque me falta la salsa Ok cabronas Huele bien rica Mi cocina No tenía hambre Pero ya se me antojo Mira la salsita Que buena está Este es lo último De lo último Ok Oh my god A ver Tómalo Miren Si huele Si huele ahorita rico Yo pienso que va a estar súper Buenísimo Ok yo pienso que con tu bolsa flaco Porque no me quiero acabar la salsa Aunque si le quiero echar todo Ok Ahora Ok Un lado Yo se la voy a aventar toda eh flaco Échale todo Quinto que voy a Sin miedo Oletcito Ahora si que échale Le quites Vale más que lo hagan eh cabronas Háganlo No se van a arrepentir No quiero manchar La salsa está muy buena Puedes echar los limones Ahorita se los retiro Ok cabronas Ya tenemos las bolsas Flaco agarra tu bolsa Aquí a ver Aquí tenemos las bolsas Uy siento que se va A ver no va a rimar A mí me gusta rimarme la cámara Para que ustedes vean cabronas So this is full of juice So le vamos a empezar A revolver eh A partir para que Uy uy Bueno según usted Tienes que Miren Que te la pongo Que te la pongo Con bisqueor Sosieguense Dejen su like cabronas Ah de sonido Eh 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 Miren Ahí está la salsa Se puede ver Miren Me va a quedar bien bueno eh Eso eso Ok cabronas Como les digo Ya lo acabamos de Miren que es sabroso Entonces Hay gente que se los come así Hay gente que se los come En una charola Hay gente que Se los avientan En la mesa Yo nunca he ido A un restaurante así La verdad Para que les voy a echar mentiras Yo lo más he visto En videos de youtube Entonces yo pienso Que ya lo vamos Nosotros lo vamos a aventar Gracias Ok avienta el otro El mío Sin miedo Sin miedo Cuidado porque está muy caliente Eso Oh my god Ay que sabrosísimo Oh my god Ni me lo quiero comer Ok cabronas Como pueden ver Hay caldito acá abajo Les huele Y Me imagino Que sabe sabroso Ok cabronas Ok cabronas Bueno Pues ya acabamos Esta receta Ahí pueden ver Cabronas Ustedes háganlo Como quieran Háganlo a su gusto Como les digo Esto quedó muy sabroso Entonces Creo que con esto Yo ya me voy Creo cabronas Que este A lo mejor va a ser El último video Que yo hago de comida Ya lo demás Que el flaco Haga en su canal No pero Pues ya vas aprendiendo Tienes que aprender también Ok flaco No quieres decir nada Pues miren Esto pues Está muy fácil Y sencillo Huele bien rico Pues y muchas gracias Miren el canal Miren el video Para que lo puedan hacer ustedes Y fíjense bien Para que Todos los ingredientes Que le pusimos Créanme que huele bien Ahora si que bien rico Pues ahorita Ahora si que lo vamos a probar Recuerden que el caldo Que hicimos Ese caldo está muy bueno También eh No lo vayan a tirar Por este pues Fíjense invitado De anuales Tú siempre Ese invitado Capron Ok Pero si cabronas A lo mejor ya no me van a ver Hacer videos De cocina Porque esto no es lo mío Yo nomás lo hice Porque dije Ay quiero hacer esto Entonces va a haber Parte 2 De este video Cuando estemos comiendo Y luego vamos a estar Contestando preguntas Eh Para que esperen este video Dejen su like Y gracias por todo el apoyo Adiós Ok cabronas Espero que les haya gustado Este video Está un poco largo Cabronas Pero nomás les iba a decir Algo Eh Le echamos mucho caldito Del caldo de la jaiba Y del camarón Entonces si no le quieren Echar mucho caldito Para que agarre más la salsa Para que se mire más Más de color Es lo que Siento que nos faltó Le echamos mucho caldito Pero de ahí para allá Sabroso cabronas Bendiciones Asociéguense Y dejen su like Porque a lo mejor Este video es de 35 minutos Pero en realidad Duramos como una hora a dos